Sí, porque nos están informando en los estudios en Caracas que tenemos una actividad en vivo de última hora. Adelante. Gracias por este contacto. Nos encontramos en la Victoria, municipio José Félix Riva del estado Aragua, a donde acaba de llegar el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con el objetivo de inaugurar la Casa de la Cultura Alsacia Álvarez. Como podemos apreciar, el jefe de estado se encuentra en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, el alcalde del municipio, José Félix Rivas, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Un baño de pueblo que hoy, en este importante municipio del estado Aragua, recibe al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien comparte con los jóvenes en materia cultural este futuro que está luchando por una Venezuela digna, una Venezuela libre de la transculturización, como lo es el propósito de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Acá el presidente constitucional de la República recibe un regalo por parte del pueblo que lo está recibiendo en este momento, acá en el municipio José Félix Rivas, del estado Aragua. Es importante destacar que la Casa de la Cultura Alsacia Álvarez es la primera casa viva Venezuela, restaurada por el gobierno bolivariano, que se entrega a los cultores y cultoras en el país. Viene a ser el segundo hito de las 70 obras que en nombre del líder de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez, entregará en cada estado del país el presidente de la República, Nicolás Maduro, de cara al 28 de julio, en la fecha que se conmemorarán los 70 años del natalicio del comandante Hugo Chávez Frías. Hemos este recibimiento cultural, este recibimiento por parte de los jóvenes que hacen vida en este importante municipio, y que dicha formación está basada en la música venezolana, la música autóctona del estado Aragua. Vemos al presidente saludar, seguir compartiendo con el pueblo, tomarse algunas fotografías con esta gente. Es el ambiente que se vive a esta hora, acá en el municipio José Félix Rivas, específicamente en el casco histórico de este importante municipio aragüeño. Vemos como el jefe de estado continúa disfrutando de este recorrido que realiza, como ya lo hemos dicho por el casco histórico del municipio. Aquí él, durante su recorrido, podrá observar importantes obras recuperadas para el disfrute de la ciudadanía, como lo es el espacio del cual nos encontramos, que cuenta con una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados. Vemos como el presidente continúa en este recorrido saludando al pueblo, saludando a la juventud, que desde muy temprano lo está esperando para compartir esta emocionante historia. Un capítulo más en lo que concierne a la cultura de nuestro país y que está representado en una de las más importantes misiones que el jefe de estado ha dado a conocer, que hoy en día ha dado la oportunidad a miles de cultores y cultoras del territorio nacional para poder incluso inscribirse y formar parte de esta gran estrategia política y malla de política cultural para defender a nuestro país de la transculturización. Vemos como el presidente de la república continúa disfrutando de este importante espacio con demostraciones culturales por parte de los más pequeños, el pueblo. El futuro de Venezuela que se abalanza en este momento a abrazar al jefe de estado. Un abrazo bastante simbólico, bastante sentido de esta juventud. Vemos como las personas continúan en este momento tomándose algunas selfies con el mandatario nacional, como los niños también disfrutan este importante momento. El presidente conversa con alguna de las representantes de los más pequeños que se encuentran acá. Igualmente la primera combatiente, Silvia Flores, da esta oportunidad, brinda este espacio para compartir, escuchar, el sentir popular. Bueno, acá el presidente se prepara para tomarse una fotografía con el pueblo aragüeño, con el pueblo del municipio José Félix Rivas. Acá esta foto que quedará sin duda alguna para la historia, para la historia de todos los venezolanos y los venezolanos y sin duda alguna para todo el pueblo del estado de Aragua. Un día de alegría, una tarde aragüeña en donde las emociones están a flor de piel, donde el pueblo está bastante alegre, recibiendo al presidente obrero, al presidente Nicolás Maduro, que ha comenzado a realizar este recorrido, como ya lo decíamos, por el casco histórico del municipio José Félix Rivas. Él acá sigue estrechando las manos con los niños, con la juventud cultural de Venezuela, con la juventud cultural del estado de Aragua. El pueblo abraza a esta pequeña niña, que también ha decidido demostrarle su sentimiento. Bueno, ese es el júbilo, es el sentir popular que en este momento se desborda acá en la plaza José Félix Rivas, de este importante municipio. Importante destacar que en este momento el Efe de Estado va a iniciar un recorrido por el casco histórico de este municipio, como ya lo hemos dicho, para observar algunas obras importantes, como lo es el teatro municipal, que estará en proceso de recuperación para el disfrute de la ciudadanía. Este espacio del cual, lo decíamos hace momentos, cuenta con una superficie aproximada que supera los 2.000 metros cuadrados. También se puede apreciar la escuela de música. Bueno, vemos como el presidente de la República en estos momentos continúa avanzando, haciendo este recorrido, como ya lo decíamos, también en compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura de Ernesto Villegas. Y aquí vemos una expresión cultural también muy venezolana, la burriquita, que acompaña al Ejefe de Estado en esta tarde de cultura. Como lo hemos dicho, un espacio que cuenta con más de 2.000 metros cuadrados. También se puede apreciar la escuela de música Primo Casales, la Galería de Arte Minerva y la Casa de Cultura Alsacia Álvarez, que a partir de hoy, como hemos dicho, es oficialmente, será oficialmente la Casa Viva Venezuela de los Cultores y Cultoras del municipio José Félix Rivas, acá nada más y nada menos que en el Estado Aragua. Vemos como el presidente, ya lo decíamos, está observando en este recorrido algunas de las estructuras, como lo es el teatro que se encuentra en este centro. Allí, bueno, nosotros hemos tenido también otras actividades culturales. Allí, bueno, nosotros hemos tenido también otras actividades culturales. Continúa compartiendo con el pueblo del municipio José Félix Rivas, comparte con estos jóvenes cultores y escuchamos de fondo el acostumbrado sonido de los tambores, los tambores venezolanos que forman parte de nuestra cultura afro-venezolana, sin duda alguna, algo histórico que hoy va a recordar el pueblo venezolano. Ellos son del teatro, del taller laboral, taller laboral de niños especiales. Debemos destacar como importante que otro dato histórico que vale la pena recordar es que la iglesia Nuestra Señora de la Guadalupe, que se encuentra en este casco histórico, es en la cual se bautizó al padre del libertador C. Bolívar, Juan Vicente Bolívar y Ponte. En este sector que también se conoce como el casco histórico El Rebote, donde habitan unas 720 familias. También se significó parte de la batalla de la victoria el 12 de febrero de 1814, que hay que destacar el mes pasado cumplió 200 años de historia. Vemos como el grupo musical sigue compartiendo al son, como lo decimos, del tambor, esa afro-venezolanidad que nos caracteriza, con el jefe de Estado, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores, que también lo acompaña en esta jornada. Una tarde, sin duda alguna importante para este municipio, como ya lo hemos dicho, el objetivo, inaugurar la primera casa de la cultura, marcada en la gran misión Viva Venezuela. Vamos a escuchar parte del sonido ambiente que en estos momentos podemos disfrutar en esta localidad aragüeña. Vemos al presidente en este recorrido seguir saludando a los niños en esta tarde de emoción. Fíjense cómo estas pequeñas niñas con sus trajes típicos también disfrutan de esta tarde. Debemos destacar algunos datos importantes, ¿no? Vemos con el presidente también, hay que recalcarlo, disfruta, disfruta del pueblo, disfruta de cada uno de los pasos que ha dado con la voluntad del pueblo, siempre a su lado, siempre pendiente de las necesidades de la gente, y sobre todo de este gran espaldarazo que le ha dado a la cultura venezolana. Vemos cómo disfrutan también al tomarse una selfie con el jefe de Estado, nuevamente para la posteridad, para reforzar lo que es la lucha contra la transculturización en Venezuela, que hoy se emprende a través de esta importante misión, como lo es la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, una misión que debemos destacar, nació exactamente hace muy, muy pocos días, es decir, el 16 de febrero, en un acto realizado en el Teatro Teresa Carreño, donde el presidente fue muy enfático en relación a este importante tema, al darle la posición que merece, al decir palabras como esta. Hoy está naciendo un proyecto, una idea, un sueño, una utopía, una gran misión de nueva generación que ha nacido de la autocrítica feroz y necesaria, de la esperanza renovada, de la propuesta para rescatar y poner en primer plano lo nuestro, lo tradicional, lo originario, nuestra cultura mestiza y grandiosa. Pero las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 16 de febrero. Escuchemos el ambiente que se vive en estos momentos en la plaza José Félix Rivas, en el estado de Aragua. Un ambiente de júbilo, un ambiente de emoción, donde el presidente de la República sigue compartiendo, fíjense, con las personas que se encuentran acá desde muy temprano esperándolo, para estrechar sus manos, para compartir, para bañarse de pueblo, como es costumbre en la Revolución Bolivariana, como ha sido costumbre que el presidente obrero Nicolás Maduro asumió las riendas de la Revolución Bolivariana para darle continuidad al legado del comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías. Seguimos apreciando entonces como el jefe de Estado, en compañía de la primera combatiente, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, también otras personalidades como la gobernadora del estado de Aragua, lo acompañan en esta tarde de júbilo. Debemos destacar otros momentos emblemáticos durante el lanzamiento de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, y es que el presidente en aquella oportunidad puntualizó que la misión Viva Venezuela nace para darle vida al alma e identidad nacional en una acción contundente frente a los intentos de desculturización que las grandes potencias pretenden imponer sobre los pueblos. Debemos destacar que esta importante misión está conformada por ocho vértices bien definidos. El primero, Culturas de Venezuela en movimiento. Regístrate y participa con la cultura. Un registro que ya está abierto, está en funcionamiento. Segundo. Desde los valles de Aragua, contando mi poesía, que viva mi Venezuela, rebosante de alegría, desde los pueblos de Aragua, contando mi poesía, que viva mi Venezuela, rebosante de alegría. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberto, mi hermano, fué Simón Bolivar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberto, mi hermano, fué Simón Bolivar. Bueno, al son de la música, viva Venezuela, mi patria querida, el jefe de Estado continúa realizando este recorrido. Nosotros recapitulamos los vértices de esta gran misión. Son ocho, hablamos del primero. El segundo, economía para las culturas. Produce para la cultura. El tercero, educación para las culturas de Venezuela. Fórmate en la cultura. Cuarto, más infraestructura para la cultura. Red de casas, viva Venezuela. Hoy, acá en el municipio de José Félix Ríos, será inaugurada la primera. Sexta línea, sexto vértice, sistema de reconocimientos y seguridad social para los cultores y culturas. Aplausos y vidas dignas. Séptima línea, más patrimonio cultural. Raíces firmes y de crecimiento. Y la última y octava, culturas en comunicación permanente. Hagamos viral la cultura. Lo que el presidente de la República ha venido realizando en diversas actividades, los llamados realizados a los cultores y cultoras para participar en todo el territorio nacional. Con el objetivo de seguir fortaleciendo la cultura nacional. Vemos como el jefe de Estado continúa compartiendo con el pueblo a esta hora desde la plaza José Félix Rivas en el Estado de Aragua, específicamente en La Victoria. Un día cargado de muchas emociones, donde el presidente, bueno, sigue compartiendo con su pueblo. Y en este momento, el jefe de Estado se dirige a este gran momento emblemático, este gran momento que han estado esperando todos y todas en el municipio José Félix Rivas, que será, bueno, la inauguración oficial, como ya lo hemos dicho, de la primera casa de la cultura del Estado de Aragua y de Venezuela. En pocos minutos, bueno, vamos a ver cómo el presidente de la República va a realizar este... va a realizar este importante develamiento del hito número dos de lo que hoy es, sin duda alguna, un momento histórico en relación a lo que es la gran propuesta que el presidente le ha dado vida. Como ya lo conocemos, el plan 70 obras en nombre del comandante Hugo Chávez Frías, que serán inauguradas de aquí al próximo 28 de julio, fecha del natalicio del comandante Hugo Chávez Frías. Ya la primera obra fue entregada en el Estado Falcón, como nosotros pudimos ser testigos la semana pasada. Y como el presidente de la República va a develar este importante hito que formará parte de la historia de nuestro pueblo. Un hito cargado. Muchas emociones que ha sido... Ha sido develado. Y bueno, escuchamos cómo el presidente de la República en estos momentos acaba de develar este importante hito para la historia, como hemos visto, ya en compañía de la primera combatiente, en compañía del alcalde de este municipio, va a entrar a la Casa de la Cultura que ha sido en estos momentos... que ha sido en estos momentos develado. Vamos a... Esta casa se la regaló Linares Alcántara. Bueno, aquí vamos entonces, entrando en la Casa de la Cultura de la Victoria. La meta. Una casa de cultura activado de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, por municipio. Y aquí vamos entrando a esta casa que tiene tanta historia. Aquí vivió la esposa del general en jefe, José Félix Riva. Aquí vivió Cipriano Castro en un tiempo. ¿Ah? Vamos entonces con Versaíto, Ernesto, compañeros, todo, alcalde, gobernadora. Estos salones inmenso, Cilia. Un salón con un techo en forma de B de Cañamarga original. Y aquí están estos niños, estas niñas con su profesor, profesor Humberto Palacio. Presidente, le damos la bienvenida en nombre de los cultores de la Victoria. Y para usted, esta pequeña muestra de pintores victorianos y alumnos, en el futuro serán grandes maestros como los que están exponiendo en este momento. Nos complace que esté con nosotros y esté compartiendo este momento tan profundo y tan hermoso. Hermoso y profundo. Así es. Este momento. Ver a los niños y niñas que están levantándose. Profesor Palacio. Y bueno, estas obras aquí, Karina, estas obras hermosas pintadas por artistas plásticos de la Victoria, de Aragua. Estamos en Aragua. tierra heroica, tierra de patriota. Bueno, muy bello. Seguimos entonces, con su permiso, profesor. Vamos a la otra habitación de esta Casa de la Cultura, Ernesto Villegas. Nos planteamos la meta. a abrir en 90 días una Casa de Cultura en cada municipio. Y ya la victoria tiene su Casa de Cultura, Ernestino. la sala de lectura. Esta es la directora de la Casa de la Cultura. Bueno, estoy muy contento de estar aquí en la victoria. Encantada a nosotros de recibirlo y bienvenido a esta Casa de la Cultura, al SAC Álvarez. Esta es la sala de la lectura. Sí. Aquí están los niños leyendo en este momento. Niños, el presidente. ¿Cómo están ustedes? Sí. ¿Están leyendo un rato? Sí. ¿Les gusta leer en el libro? Hay que volver a los libros, ¿verdad? ¿Ah? Aquí está Rafael. ¿Qué estás leyendo, Rafael? Este, historia. ¿Te gusta tener un libro para leer? Sí. ¿Qué más te gusta? ¿Ven un libro o ver el teléfono? Ven un libro. ¡Eso! Rafael Rondón, dame la mano. Rafael, te felicito. La felicito, muchacha, muchacho. Volver al libro, volver al libro. ¿Ah? Aquí está Brian, Brian Mundaraín. Brian, ¿tú dónde naciste? En la Victoria. ¿Qué estás estudiando? Eh, lectura. Excelente. ¿En qué grado estás? Sexto. ¿Sesto grado? ¿Ya vas para el primer año? Sí. Oye, uno crece rápido, ¿viste? Ah, te felicito, Brian, te felicito, la felicito a ustedes. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te llamas tú? Dailin. ¿Qué estás estudiando? Lectura. Mira, ¿quién es ese? ¿Aquí debe decir? Dibujo activo, dibujo activo. Felipe Sánchez. Me parece, ¿tú sabes quién es ese? Un amigo mío. El gran cacique Huaycaipuro. ¿Oíste? Bueno, sigan leyendo, sigan leyendo. ¿Oíste? Bueno, los felicito. La sala de lectura. ¿Cómo estás tú? ¿Ah? ¿Y tú estás leyendo? ¿Ah? Deme una nota para mí. Me la llevo. Gracias, pues. Que Dios me la bendiga, Ernesto. Seguimos. Juan Carlos, Karina, Silita. Bueno, que esto es lo mejor. promover el ballet, la danza, la cultura, las artes, los valores. Promover los valores de los afirmativos venezolanos, de la identidad venezolana, los mejores valores de la cultura universal, inclusive. Porque articulamos la raíz cultural de Venezuela con la cultura universal, la cultura de la humanidad. Venezuela se abre al mundo para mostrar su fortaleza. Mira, qué buena técnica, ¿verdad, Silvia? De estas muchachas. Vamos a dar un aplauso a estas muchachas. Felicitaciones, muchachas. Tan concentradas en su coreografía. Y ahora que vamos, vamos al auditorio. ¡Ajá! 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 Termino con la maldad Y así no dio libertad que Bolívar libertador Se acabó con la maldad Y así terminó la maldad Bolívar libertador Simón Rodríguez atento Simón Rodríguez atento Sobre una piedra sentado Sobre una piedra sentado Y escuchó a su alumno amado Decir aquel juramento Sobre una piedra sentado Sobre una piedra sentado Y escuchó a su alumno amado Y hacer aquel juramento ¡Viva Venezuela! ¡Viva el coro central! Simón Rodríguez atento Simón Rodríguez atento Sobre una piedra sentado Escuchó a su alumno amado y hacer aquel juramento No descansaré un momento, no descansaré un momento Dijo bañado en sudor, dijo bañado en sudor Por mi patria, por mi honor, que lucharía hasta que me muera Lucharía hasta que me muera Y así empezó su carrera, Bolívar Libertador Talán, 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 ya sí empezó su carrera, Bolívar Libertador Después de tanta banda, después de tanta maldad, que ella en Santa Marta murió ¡Viva Venezuela! ¡Viva la victoria! En territorio romano, juro Bolívar un día Que libertad le daría ya al pueblo venezolano Bolívar no juro en vano, Bolívar no juro en vano Termino con la maldad Y así nos dio libertad que Bolívar, Bolívar ya no Ahora voy a improvisar Ahora voy a improvisar Oiga Nicolás Maduro, yo lo quiero saludar Oiga Nicolás Maduro, oiga Nicolás Maduro, yo lo quiero saludar Yo lo quiero saludar ¿A quién es Jesuitos que a usted sí le va a cantar? Bueno, bueno, viva el folclor, viva la cultura Oiga Nicolás Maduro, lo que le voy a cantar Y el pueblo de la victoria, usted lo va a saludar Y a la gente de la llora, y a la gente de la llora Hoy nos vino a acompañar ¿Quién le canta a Jesuitos y esta música central? Ayayay, ayayay, ayayay Mira cómo baila la negra, es la negra esperanza Es la negra esperanza Patrimonio cultural Patrimonio cultural Saludo a Juan Carlos Sánchez Saludo a Juan Carlos Sánchez Porque me pudo invitar Dale bueno Oiga Nicolás Maduro Ahorita canté una flore Si me da un apartamento le canto allá en Miraflores Y él se vino acompañado Y él se vino acompañado Se vino con Cilia Flores Una bulla a las mujeres Que son la rosa en sus propios verdores Muchas gracias Que viva Venezuela Bueno, saludos pues a todos y a todas ¡Cantorito! Chubito, Chubito Roja Voz y Maraca ¡Cantorito! Eric Ontivero Jarpa ¡Cantorito! Chubito Coropo Central No me pusieron aquí los bailadores Vale Ah Bueno, vamos a saludarlos Vale por aquí Ah ¡Cantorito! ¡Tremendo, pues! ¡Lo felicito! La Negra Esperanza y Hernando Nego. ¡Hernando y la Negra! Así es. Bueno, vamos a darle un aplauso. Miren, me da mucha alegría estar hoy aquí en la Victoria, en el Estado de Aragua. Vengo de San Juan de los Morros. Le mandaron un saludo de Guarico a todos. San Juan de los Morros está más bello que nunca. Está bonito San Juan de los Morros. Estuvimos allá porque hoy cumplen ocho años los CLAP. Ocho años ya. De resistencia victoriosa. Y entonces, estaba pendiente... la apertura e inauguración de esta obra de rehabilitación integral de la Casa de la Cultura de la Victoria. Y la hemos entregado a la comunidad. en el marco de la gran misión... ¡Viva Venezuela! ¡Mi patria querida! ¡Mi patria querida! ¡Los poderes creadores del pueblo! Ajá, aquí está el equipo completo. Suban para acá conmigo, vale, acompáñenme. Aquí hay espacio para todo. El equipo promotor de la gran misión... ¡Viva Venezuela! ¡Los poderes creadores del pueblo! Saludo a Karina Carpio, la gobernadora... ¡Viva Venezuela! ...con aroma de mujer. A Jao Carlos Sánchez, este muchacho... ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Ahí en la plaza saludé, abracé, muchos niños, niñas, mucha juventud, muchas mujeres también, muchas mujeres. También, ahí en la plaza, muchas agrupaciones culturales. ¡Qué impresionante la cantidad y la calidad de las agrupaciones culturales que nos recibieron, Silia! ¡Ven para acá, Silia! ¡Silita! ¡Silita! Silita es poeta también. Y recita bonito, Silita. Tienes que inscribirte. ¿Ah? De verdad, uno queda impresionado del florecimiento de nuestra cultura, de nuestras raíces. De verdad, uno queda impresionado de la fortaleza que tiene nuestra identidad, lo afirmativo venezolano. Yo creo que estamos en una etapa maravillosa desde el punto de vista espiritual, de nuestra espiritualidad, de nuestra diversidad, y de cómo se ha ido gestando de generación en generación. A Pacheco, uno queda aquí, loco pues, porque uno ve a estos niños, estas niñas, bailando, cantando, tocando el tambor, y dice, ha valido la pena sembrar valores, ha valido la pena sembrar la cultura, el ritmo, el canto, el baile, la poesía. Ha valido la pena el esfuerzo. Y es impresionante, porque hemos tenido dos jornadas de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. El sábado y domingo pasado, y el sábado y domingo antepasado. Y se han inscrito nada más y nada menos que 143 mil cultores y cultoras. Con su historia, con su arte. Ha sido maravilloso. El próximo sábado y domingo, hay nueva jornada de festival cultural, porque son festivales culturales. Todo el mundo viene a cantar, a bailar, a declamar. Ya este sábado y domingo que vienen, que son 16 y 17, sábado 16, domingo 17, bueno, se van a inscribir más de 100 municipios donde todavía no había llegado la jornada. Así que prepárense en los municipios, en las plazas Bolívar, donde todavía no había llegado, para que se inscriban sin falta, se incorporen a la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Los poderes creadores del pueblo, como dejó su marca Aquiles Nazoa. La fuerza, la fuerza, los poderes creadores del pueblo, es lo más grande que tiene la venezolanidad. Que tenemos que levantarla, visibilizarla, fortalecerla, apoyarla, difundirla, enseñarla en las escuelas, en los liceos, en las universidades, en los consejos comunales. En la cancha, en la cancha, en el territorio, en el teatro, y tenemos que abrir un encuentro de encuentro de todos los cultores y cultoras en todos los municipios, por lo menos una. Y donde sea posible por el terreno, construirle una concha acústica. Ahí está el teatro, Juan Carlos. El teatro José Félix Rivas. Vamos a recuperarlo integralmente. El teatro histórico José Félix Rivas, y a construir la concha acústica de la victoria. ¡Aprobado! ¡Aparir! 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 Yo quiero felicitar al equipo promotor nacional. Se le ven las ojeras. Ninguno de nosotros pensábamos que esta gran misión iba a agarrar tanto vuelo, iba a crear tanta expectativa positiva, pero es una buena noticia que la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, ha sido abrazada con amor por todos los cultores y cultoras de Venezuela. ¿Verdad la mejor noticia que pudiéramos recibir en el año 2024? Ernesto Villegas. Declámame algo, Ernesto. Bueno, señor presidente. ¿Cómo es que dice la canción del oso melero? ¿Cómo es que dice la canción del oso melero? Que dice la montaña una papa chiquita, llena de agua gente, agua gente dulce, agua gente llano, agua gente llana. ¿Le gustó? Nada de belleza, pero... ¿Por qué tú no has grabado esa canción, Pacheco? Él es de Aragua, por cierto. Hay que grabarla. La grabó... Bueno, mi aplauso al Grupo Vera. Estaba allá afuera. Gracias por recordármelo. El Grupo Vera. Un patrimonio de la cultura. De la música, del canto de Aragua y del mundo. Y digo porque el equipo de sonido, los micrófonos no funcionaron. Entonces estaban pariendo ahí, cantando. El coro se escuchaba un poco, pero las intervenciones personales no. Así que... ¿Cómo que dices tú? Solicito excusa. Presento. Presento excusa al Grupo Vera por los técnicos del sonido. Que no pudieron activar, pero impresionante. Una imagen hermosa, de verdad. Hay que seguir perseverando en la construcción de los valores nuestros. Nuestros valores. Reivindicarlos. Enseñarlos. Bueno, un niño, una niña, un joven que crece en el ejercicio, en la práctica de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestros valores. Seguro, segurito, que va a ser un adulto, va a ser una mujer útil a su patria. Honesto. Bueno. Transparente. Segurito que sí. Así que nuestra cultura es la mejor vacuna a la desculturización, a la droga, a la violencia, a la maldad capitalista. Es la mejor vacuna. Bueno, la victoria. Sigo para Caracas. Le doy las gracias. Que Dios los bendiga. Que viva la cultura. Que viva. Que viva la gran visión. Viva Venezuela. Que viva. Mi patria querida. Que viva. Los poderes creadores del pueblo. Que viva. Hasta la victoria siempre. Gracias. 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 Así ha culminado esta jornada histórica en la victoria, municipio José Félix Rivas, del Estado Aragua, donde el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía del pueblo, ha dado este importante paso en relación a lo que es fortalecer la gran misión viva Venezuela. Como parte de la esperanza está en la calle. La consigna de este hermoso proyecto, 70 obras con Chávez o por Chávez, de cara al próximo 28 de julio, que el comandante Hugo Chávez Frías arribaría a sus 70 años de edad. Y se estarán entregando 70 importantes obras en cada estado del país. Como lo vimos hoy, hace momentos, este fue el segundo hito que se entrega en el marco de esta importante tarea, la Casa de la Cultura, acá en el municipio José Félix Rivas, que le hará la posibilidad a un importante número de personas de esta comunidad de disfrutar de espacios en materia de lectura, materia de música, materia de teatro, entre otras. Es importante recordar que esta es la primera Casa de la Cultura que se entrega como parte de la gran misión viva Venezuela, mi patria querida. Con esta información desde el Estado del Agua, despedimos nuevamente el pase a los estudios. Adelante. ¡Esta espalda, con la mano de arriba! Y así queda inaugurada la primera Casa de la Cultura de la Misión Viva Venezuela, mi patria. Querida, así vamos a despedir este contacto de último minuto.